espérense antes de empezar el de gemilla del cacao quiero que sepa que luis abinader les respondió a dios dado cabello dice no tenemos petróleo pero tenemos nuestra economía que es mayor que la de venezuela pero no así no a vinader porque no así no tenemos mucho hay muchos venezolanos que nosotros queremos mucho a los venezolanos definitivamente el estúpido de dios dado cabello si es verdad que difícil hay señores en el segmento del cacao del día de hoy venimos con las internacionales ustedes saben que orlando bloom y katy perry son una pareja del espectáculo americano que tiene ya un tiempito juntos ella tiene 47 él tiene 47 años y ya está por sus treinta y pico pues resulta así que ella estuvo hablando de la recompensa que ella le da a su marido cuando haces los quehaceres del hogar cuéntame luego lo more resulta que ella dice que si ella baja de su habitación y encuentra la cocina arreglada los trates los trastes limpios sacó la basura cerró la puerta de la despensa le toca que le canten en el micrófono ella dice que ella utiliza mucho ella ella ha puesto a prueba lo de los lenguajes del amor y que si y que ella utiliza ese tipo de juegos para incentivar la llama de la relación por hacer por ser un adulto funcional bueno acuérdate que mucha gente con mucho complejo de estrella y estrellados en hollywood pero estamos viendo pero fíjate esta vaina ajá cojo yo la dijo ayer justamente salió una noticia donde él decía se dijo aquí también en el programa de la tarde ajá que él quería contratar mujeres que no fueran profesionales ni que tuvieran títulos justamente por el hecho de que cuando él las manda que baja en el baño ellas no tengan un argumento para refutarlo por eso a lo que yo me preguntó quien fue que dijo eso es un reggaetonero boricua ok entonces a lo que nos hizo nosotros porque no quedó muy claro hacernos la pregunta de si él pedía que le bajaran el baño con las necesidades de él o con la de los adultos menos cada adulto que va al baño y hace algo baja su su toilet es su responsabilidad pero vemos que hay estrellas que quieren y que requieren que si tienen un personal de asistente que también le bajan el inodoro no que yo entendía como que ellos tenían el poder adquisitivo para tener conserjes en el hogar y asistentes del hogar entonces como que sí pero que nadie que tenga un título justamente va a aceptar bajarle las ñecas a alguien que ni siquiera estudió que porque está reggaetonero ya que va a hacer porque le esté pagando o dios mío explícame ay dios mío pero bueno nada dentro de las otras noticias también que tenemos en el ámbito nacional e internacional de la farándula ustedes saben que jaylo volviendo al tema de la amiga sí mi amiga que la amo y que la adoro ajá le pidió al juez ahora de que ella quiere volver a su apellido de soltera que se lo devuelva porque ella tenía jennifer affleck gracias que es que yo no entiendo que era felice para siempre pero mi amor es que tú está bien que tú seas feliz para siempre pero tú ha construido una carrera que justamente es por la cual tú te deja de lo macho porque no aguantan que tú seas una estrella y tú se des tu apellido cuando no es obligatorio entonces no me enamora dos meses después de de alicele más rápido lo dice a ella es que la gente lo dijo nada ustedes saben también y vimos en los medios que tecachis 69 si sacó una canción donde le sacaba todos los trapitos sucios a su ex pero muy fuerte y ailín la más viral yo toqué el tema justamente en las cápsulas de exa y me quedaron cosas por decir por ejemplo o sea yo entiendo de que tú te sientas dolido porque o te sientas utilizado vamos a dar el beneficio de la duda ok pero tú sabías en la calaña que yo estaba metiendo antes de tuve porque no me digas tú a mí que este cachis que se maneja en un ambiente totalmente alejado a lo que se hace en república dominicana porque él conoce justamente a yailín es por su enemigo es por hacerle una tiradera a él es por llevarle la contraria a su enemigo entonces si tú tienes los cojones y los huevos que de hecho muy feos para mí pero como como así se filtraron unos vídeos se filtraron unos vídeos y justamente que él hacía con yailín y con otras mujeres más o sea o sea salieron no solo y demás aunque se dice entonces si tú te metiste ahí tú no puedes quejarte luego que te den sopa y seco tú no puedes venir ahora decir que tú eres mala que que me sacaste una jipeta que me sacaste tú te pegaste de su brillo porque aquí yo tengo entendido que ella fue la que tuvo que acabar de pagar la jipeta está bien pero él sale y dice lo contrario en la canción desde que pagó el entierro de la abuela hasta el apartamento que le compró supuestamente hasta la jipeta de 300 mil dólares que le regaló pero si usted dio esto en amor y el reloj y si usted dio eso en amor y usted es un caballero tú no tiene que acordarse de esas cosas lo que pasa es que tú tienes que entender algo que la gente quiere vivir sus propias experiencias se le dijeron y porque no se lo dijeron porque no sabemos porque no se lo dijeron aquí lo que más hay mujeres bonitas jóvenes con el cuerpo no quieren ser artista se debe buscar una así y no una que quisiera tener una carrera musical pero claro lo que pasa que él vino por lana y lo trasquilaron una cosa él se ve desmejorado no sé si pero no digo yo no digo yo contesta no sí que me descontrola la lengua señores otro de los casos que ha llamado poderosamente la atención en todos los medios y en la sociedad en general es el caso de candy flow y brillante ustedes saben que ella si está ahí por el vídeo pero no tenemos mucho tiempo no 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 que ella me mandaron la cartera y ella fue la la invitada al programa de radio de sin filtro donde las cosas se salieron del lugar y vimos en vídeo a candy flow volarle encima a la muchacha y la muchacha mejor le mandó un con un audífono las tembró como una yuca que conste que eso pasó en youtube o sea en la transmisión de radio se fue interrumpida si se escuchó una palabra no fue todo interrumpido no fue todo interrumpido claro el hecho es que lo que llama poderosamente la atención ustedes saben que en el edificio rojo entonces cancelan a candy flow la desvinculan como se usa ahora por el hecho pero se está cuestionando justamente el hecho de que la comisión nacional de espectáculos públicos con unos y con otros no porque vamos un punto dime cuál es el punto porque o sea de lo que tú vas a hablar del caso de tamara y primero fue con amelia acuérdate que a amelia la suspendieron porque dijo cositas en las radios su empleador tomó acción pero no será pero ya me hago no solamente se suspendió amelia se suspendió el programa pero la pregunta aquí es su empleador es que no tiene que tomar acción porque el hecho ya ocurrió y cuando me dices a mí que el delito ya ha ocurrido no es que tú tomas acción disculpándote en este caso no es por defender el edificio rojo pero yo tomó la acción que tienen que tomar no la vincularon totalmente no es que desvincular a donde está el comunicado donde le piden disculpas públicas pero por lo menos en los otros casos que tú mencionas y no desvincularon a todo trabajando yo mate que mató el que mató el hijo de la sociedad hasta aquí en la próxima nos vemos el lunes a las 12 del mediodía como sea tan ego